Bueno, fue un partido muy peleado, donde las mejores chances las tuvieron ustedes. Fueron pocas, pero fueron las mejores. Sí, sí, me queda una bronca terrible, porque la superamos, la superamos en el juego, tuvimos posibilidades muy claras, las chicas hacen un esfuerzo grandísimo, entienden el mensaje a la perfección, las metimos en el arco y con mucha bronca por eso, porque no se puede reflejar por ahí en el resultado todo lo que hacen estas chicas. Merecemos más puntos, pero bueno, en el fútbol hay... En el fútbol los merecimientos, hay que hacer los goles. Me da bronca eso, porque partidos con Italiano, con Aldo Civi, que lo íbamos ganando, éramos superiores, y hoy se jugó como se tiene que jugar estos partidos, necesitábamos ganar y se vio un equipo que se plantó, la superamos, tuvimos chances, creo que tres o cuatro, que fueron muy claras, muy claras, entonces, sí, bueno, eso es el fútbol, es así, que va a ser. Se demostró que es un equipo muy competitivo, que han enfrentado un Quilmes, que también es un rival duro. Sí, yo creo que eso, el objetivo ese ya está superado, con crece, que el equipo es competitivo, porque Quilmes es uno de los candidatos y estuvimos a punto de ganarlo, y bueno, llegamos a las últimas posibilidades todavía, hay que ganar, es difícil... Hay que ganar por cuatro goles en el último partido. Sí, hay que hacerle muchos goles a Canin, pero bueno, llegamos a la última fecha con chance todavía de clasificar, igual, hay que seguir sumando, porque después de este campeonato, en la tabla general del año, las ocho mejores juegan un reducido también, así que, bueno, si no se da en este, que lo vamos a intentar igual, con todo, en la última fecha, tenemos que seguir, porque después empieza el otro torneo, y las chicas también, pero, como te decía, me da bronca que no se pueda por ahí reflejar en el resultado todo lo que hacemos en la cancha, porque hoy superamos a un gran rival, lo superamos, por momentos decimos que la pasen más, le pegaban para arriba y las metimos en el arco, y no pudimos convertir, por ahí nos falta un poquitito esa cuotita de poder ligar en alguna y tendríamos más puntos, pero bueno, no se dio, pero contento por el torneo que están haciendo las chicas, y bueno, vamos a la última a intentarlo, todavía falta una más. ¿Es un equipo muy ofensivo para la última fecha? Sí, lo que venimos haciendo, lo que buscamos siempre, ya lo vamos a trabajar la semana, y bueno, obviamente a buscar esos goles desde el inicio, a apretar al rival arriba, y a tratar de meterlo en el arco desde el comienzo, y bueno, vamos por la heroica.